Música Darle la bienvenida, ya está listo, sí, Gustavo Fernández, es director de epidemiología, qué palabra que me complica, del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muy contento de estar nuevamente. Doctor, más fácil. Sí, nada, no hay problema. Doctor, por ahí dejamos de hablar un poquito de enfermedades vectoriales como el dengue, por ejemplo. Veo que hay temporadas que se habla más, temporadas que se habla menos, pero es un tema que sigue. Sí. ¿Qué acciones se están realizando en cuanto a prevención, por ejemplo, del dengue? Bueno, el dengue se está cerrando ya por el periodo de, bueno, estamos entrando en periodo de invierno, ya con las temperaturas bajas, y es importante no bajar los brazos, porque ya si bien el número de casos está disminuyendo, por lo tanto no se habla tanto, pero lo que sí debemos hacer es continuar con las medidas. Nosotros trabajamos mucho en los barrios acá de Capital, porque fue donde estuvimos seis barrios muy afectados. Sí. No con cantidad de casos, sino con residuos, o sea, aparecía un caso, volvían a aparecer, y eso era porque no logramos entrar en todos los domicilios, hacer un buen descacharizado, tener un buen impacto, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, fue un trabajo muy intenso y hemos hecho, y lo que queremos es continuar. Se están armando agendas, un trabajo en conjunto con el municipio. Le iba a preguntar eso, se está trabajando conjuntamente con el municipio, el municipio todos los días nos manda avisos en los barrios donde están haciendo el descacharizado. Sí, por supuesto, y eso es fundamental, no interrumpir las acciones, porque yo creo que si nosotros apuntamos, la primera medida de control es justamente el descacharizado, eliminar los criaderos para bajar la densidad vectorial. Si nosotros logramos eso con este programa sistemático que empezó en diciembre, nosotros en diciembre lanzamos el programa en conjunto, Ministerio de Salud y Municipio, y hemos logrado controlarlo gracias a que se hizo ese trabajo muy intenso. Hoy Salud Pública tiene un equipo importante en terreno, que justamente en este momento están en el barrio Villa García, a pesar del frío, porque por protocolo debemos esperar tres semanas sin casos para decir cortamos el dengue. Y estamos en la segunda semana sin casos, así que por lo tanto estamos muy satisfechos, pero con muchas ganas y ese compromiso de seguir trabajando. Así que le pedimos a la comunidad, que si nos ven, yo sé que ha habido también este problema de seguridad, han ocurrido algunos hechos de inseguridad, y eso hace que la gente por ahí no quiera abrirnos. Tenemos la indumentaria, la identificación, están los móviles, así que le pedimos que por favor nos sigan colaborando. Pero además, doctor, no lo dijiste, pero lo voy a decirlo, la principal prevención comienza en casa. No juntemos porquerías ahí en el fondo. ¿Qué es esa mala costumbre que tenemos de llenar de porquerías ahí al fondo del patio de la casa? Es muy cierto. Y ahí comienza ahí, comienza con el tachito del agua que cae del aire, que ahora no lo usamos, pero se junta un agua ahí importante. Evitemos que se junte el agua, es un mosquito muy limpito, así que busca el agua limpia, que se junte por ahí. Nosotros trabajamos intensamente en eso. Y fíjense que el impacto que hemos logrado en las localidades donde han sido afectadas, tanto Mercedes como Saladas, como inclusive zona de Santo Tomé o Capital, el impacto del saneamiento es fundamental. Otras provincias no han podido controlar su brote que todavía tienen muchos casos a pesar del frío. Entonces es fundamental eso que vos decías, pero la población debe tomar esa conciencia y eliminarlos, sacarlos diariamente. Mirá, en mi barrio pasó que nadie le daba bolilla hasta que aparecieron un par de casos y ahí se desesperaron todos. Porque había pasado ya el camión del descatorrado y nadie sacó nada. Nadie sacó nada. Se conocieron los casos y era una montaña de basura. Bueno, nosotros repetimos el descatorizado semanalmente hasta lograr, digamos, más o menos, tenemos un censo de vivienda hasta lograr una medida que impacte en el ciclo del mosquito. Y como vos planteabas hoy al principio, las enfermedades vectoriales, también es interesante resaltar lo que se está haciendo en Fiedra Amarilla. Porque Fiedra Amarilla sigue avanzando. ¿Hay que vacunarse? Sí, hay que vacunarse. ¿Quiénes se tienen que vacunar contra la Fiedra Amarilla? En principio, los viajeros, de manera, digamos, prioritaria, todos los que van a Brasil, Paraguay, deben vacunarse por una cuestión de prevención. Y estamos haciendo un refuerzo en todas las zonas limítrofes, tanto de localidades lindantes del río Paraná y lindantes del río Uruguay, una campaña un poco más intensiva para que la gente se vacune con más, digamos... ¿Es una vacuna gratuita esta? Es una vacuna gratuita. Y hay dos cosas importantes. Estamos frente a una enfermedad prevenible. Entonces debemos vacunarnos, primer punto. ¿Y la edad que hay que vacunarse? Y la edad es, los menores de dos años no, y los mayores de 65 no, el resto sí. El resto sí. Me pasó hace poquito, estuve en Iguazú, y hay un shopping del otro lado de la aduana y quise cruzar al shopping, no pude cruzar porque no tenía la vacuna. No tenía la vacuna, claro. Son muy estrictos en los controles. Están, porque ellos están en una problemática que no la pueden controlar y la fiebre amarilla es una enfermedad que hoy en día tiene una letalidad del 50%. O sea que cada 100 enfermos, 50 se complica. ¿Y cada cuánto se aplica esta vacuna? Se aplica una sola vez en la vida y eso es lo que la OMS recomienda que nos vacunemos porque entonces nos vamos preparando y vamos teniendo, por ejemplo, esa barrera inmunológica que nos va a permitir protegernos. La fiebre amarilla es una enfermedad que circula a nivel selvático. Entonces la mortandad de monos es una alerta. Así que también debemos estar atentos con ese mensaje de cuando se encuentran o se divisan monos muertos que avisen a la autoridad sanitaria para poder establecer alguna medida de control. El mono es el fusible, se llaman primates, no humanos, es el fusible para que nosotros desencadenemos las medidas de control. Hemos hecho todo en la zona del río Uruguay, reuniones, tanto con Uruguayana, con la gente de Sao Borja, para conformar equipos y estar alerta. Así que estamos trabajando muy bien y si probablemente este viernes estemos en Santo Tomé, ya hemos hecho una reunión grande en Libres y tenemos equipos conformados en Virasoro, en Garrucho, así que tenemos equipos como para prepararnos. Bien. El tema Chagas, ¿es un tema que ya no se habla? ¿Somos una provincia cero Chagas? El tema Chagas también es una enfermedad vectorial, así que eso es importante tenerla presente. Nosotros tenemos una zona endémica formada por 14 departamentos que ya hace más de dos años se viene trabajando en forma intensa con equipos de alrededor de 40, 60 camionetas recorriendo toda la zona endémica y estamos tratando de erradicar una de las formas de transmisión que es a través de la vinchuca. Entonces el trabajo intensivo en las viviendas rurales, en las zonas inclusive periurbanas de la localidad de los departamentos endémicos, se hizo un rastrillaje y se están estableciendo medidas de control para poder nosotros, cerca del fin de año, poder certificar que Corrientes está libre de esa forma de transmisión. Vamos a tener Chagas en la embarazada que le va a transmitir al bebé, así que también estamos trabajando en eso. Pero el grosso, digamos, la principal vía de transmisión de Chagas es a través de la vinchuca y eso es lo que le estamos proponiendo como estrategia y trabajando mucho desde hace más de dos años en forma muy intensa. Doctor Gustavo Fernández, la verdad es un placer tenerlo hoy aquí y que nos cuente que estas acciones no se detienen. Nos damos cuenta, cuando estamos en casa y pasan los operativos continuamente, sabemos que se está trabajando. Y lo maravilloso es que está trabajando la provincia y el municipio de manera conjunta también, es para destacar eso. Sí, las enfermedades no tienen color político ni color de nada, así que hemos hecho muy buen trabajo en Mercedes, en Saladas, en Santo Tomé, que son municipios políticamente diferentes a lo que es la provincia, pero hemos logrado consensuar equipos multidisciplinarios y un trabajo integral muy, muy exitoso. Y a pesar del frío, el trabajo igual continúa, porque después va a venir un calor y ya hay que estar preparados. Por supuesto que sí, muchas gracias. Gracias por la visita. Gracias.